Como hago tu ti? Cuoco a cuoco, vete mano para allá. Con esta que me puse. Con esta que me puse. Estamos calientes a la mesa. Tienes que poner esto para... Para que yo? Lo hizo? Con perna. Quintia o quinta o quinta? Es el que acabo de jugar con eso. Listo, ariacho. Cienti, gorracho. Listo, ariacho. Al final de la cinta, ¡Gracias!